Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien Bueno, me tenéis tan cerquita porque os traigo un look tan cerquita y con estas imperfecciones Tengo este ojo hecho, este no La piel también la tengo totalmente sin maquillar, lo voy a hacer aquí todo con vosotros Este ojo, como digo, lo he hecho ya para adelantar Y hacerlo ya así todo de seguido, charlando aquí con vosotros Es el look que llevaba en estos vídeos anteriores, que alguna me lo habíais pedido Los ojos son, la verdad, muy fácil de hacer, quedan muy luminosos Y los labios en un tono así borgoño intenso Por eso he llamado el maquillaje así, ojos luminosos, labios intensos Y bueno, voy a empezar aplicando una prebase, que esto es una sombra en crema de Mimimi Esta me ha venido en una cajita que me suscribí a Birchbox Porque este mes de marzo estaba de promoción dos cajitas por 10€ Pero es que aparte, se equivocaron con una de las cajas y me van a mandar una tercera, ¿vale? O sea que al final voy a tener este mes tres cajas por 10€ Estoy esperando a que me llegue esa tercera y ya os hago vídeo de las cositas, ¿vale? Esta como digo es una sombra en crema como color piel con un toquecito de brillo Pero un poquito y sirve de prebase, súper bien, aguanta la sombra muy muy bien Es de Mimimi y el color es Coral Blossom Coral Blossom, ¿vale? Tampoco me quiero entretener mucho, que si no se va a hacer largo Y esto es lo que voy a aplicar como prebase desde el párpado móvil hasta arriba de la ceja Y esto ya nos va a dejar también el arco de la ceja iluminado Lo aplicamos con la yemita de los dedos Es un tono como piel, pero a la vez tiene brillo Yo estos días también la he estado utilizando bastante simplemente sola Sola y un delineado marrón y máscara de pestañas Y la verdad es que es muy fácil de aplicar Es un tono muy bonito Y bueno, ahí está lista, que me desenfoco Espero que se vea bien He aplicado la prebase Y ahora lo que voy a hacer pues es empezar con la sombra Voy a utilizar esta paletita de Catrice, que es la Absolute Nude Podría utilizar en el párpado móvil este de aquí, que es un tono doradito Pero para que veáis como queda así en todo el párpado esta sombra Que es de L'Oreal de las Infalibre, la Hourglass Beige Madre mía Pues entonces voy a utilizar esta Pero como digo, es similar a la de esta paletita, que os digo ¿Veis? Es un tono así como doradito ¿Veis? Y como en ese look concretamente del vídeo llevaba esta Pues lo voy a recrear con esta Estas sombritas son como una especie de pigmento prensado Y con el dedo se aplica súper bien Y la voy a aplicar por todo el párpado móvil Simplemente el párpado móvil Que esto le va a dar un montón de luz al párpado ¿Veis? Súper luminosa El look más sencillo la verdad es que no puede ser Pero es verdad que es muy resultón Porque los ojos quedan, a pesar de no tener mucho trabajo Ni muchos pasos ni nada Queda muy bien porque Con esta sombrita luminosa El delineado y unos labios potentes La verdad es que el look queda bastante resultón Y muy chulo Y ahora con una brochita de difuminar Voy a hacer una mezcla de estos dos marroncitos de aquí Estos dos últimos Y los voy a aplicar por toda la cuenca Mezclo los dos Más que la cuenca Un poquito por la V ¿Vale? Sobre todo ahí haciendo este movimiento Por la V Y ya lo que sobra Si lo voy Trayendo un poquito Hacia la Cuenca o la banana Del ojo Vamos aplicando más Para dar ahí un poquito de profundidad Que se vea el ojo más definido Más arregladito Ahí está Y ya simplemente Vamos haciendo estos movimientos Para integrarlo todo Y que no queden cortes ni nada Nos podemos ayudar también Del dedito un poquito Así Muy bien Y con un pincel del estilo Pero más pequeñito Voy a aplicar La sombra más oscurita Al ras de las pestañas inferiores Un poquito ahí Para ahumar un poquito Sin que sea exagerado Este look Cambiándole el labial Yo voy a utilizar uno borgoña Para que sea exactamente El look que saqué en estos vídeos atrás Pero este mismo look Con un tono nude O natural O un gloss O sabéis Un rosita Es perfectamente Un maquillaje así Arregladito de día Perfectamente usable Repaso aquí un poquito Listo Nos pasamos al delineador Que voy a utilizar El Super Shock Dabon Que es un headliner Pero en formato lápiz Y yo lo que hago Con este lápiz Es que hago una línea Más o menos Hasta la mitad del párpado Hasta la mitad De la línea De las pestañas superiores Y con un pincel Un pincel biselado Rapidito Porque este Este producto seca muy pronto Pues ya voy delineando Repetimos el proceso Si hace falta Yo siempre me gusta A mi siempre me gusta Sacar un poquillo así De rabillo Que me queda oscura Con la pantallita Ahí Y ya voy alargando Pues ya al gusto ¿Vale? Yo me gusta siempre Hacer un poco Así de rabillo Para que el ojo Se raje un poquito más Y ya está Esto no tiene más Ahora buena dosis De máscara de pestañas Voy a utilizar dos Primero esta de Mercadona Que es la volumen Cuatro dimensiones Que ya se me está Yo creo que le quedan Dos o tres días Ya no se ha caído Nada Es que me gusta muchísimo Por sí sola Pero en combinación Con la de Too Faced Que voy a utilizar ahora Ya es una pasada Entonces aplico Una capita de esta Tanto arriba Como abajo Que nos queden Unas pestañas Importantes Y ahora voy a aplicar La Better Than Sex De Too Faced Que esta máscara Me gusta muchísimo Viene ya en la consistencia Justa Porque ya viene espesita Hay otras máscaras De pestañas Que vienen como muy líquidas Y conforme pasa el tiempo Pues van agarrando Ese espesor Pero esta es que Ya viene perfecta Y no se me está secando Ni nada O sea que La utilizo diario Me va a dar tiempo A gastarla De sobra Repaso un poquito Esta de aquí Vale Y nos pasamos Y nos pasamos Al rostro Así quedaría El ojo Después cuando esté Todo el rostro terminado Pues Hago otro zoom Si queréis Me acerco yo un poquito Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar La base de maquillaje Y después Dos correctores Como me gusta hacer a mí De base de maquillaje Voy a utilizar Una mezcla Porque hoy precisamente Quiero que la piel Este bien cubierta Que me dure bastantes horas Y voy a utilizar Esta mezcla Esta de por sí sola Me encanta Bueno esta también Pero ya es que mezcladas Me gusta muchísimo Porque ambas Me consigo un acabado Bastante mate Aguanta brillo De muy larga duración Y bueno La voy a mezclar Porque además También el tono Que consigo Pues también es perfecto Así que Lo que voy a hacer Es aplicar Un poquito de cada En una esponjita Un poquito De la de L'Oreal Y un poquito De la de MAC Y me aparto El pelito Y la aplico Por todo el rostro Hay veces que aplico Ay el pelo En el pelo No echéis base Como yo Ahí listo Hay veces que aplico El precorrector O el corrector compacto Antes Pero Últimamente Lo estoy aplicando después Es decir Primero aplico la base Después aplico Los correctores Y listo Y me acabo de manchar De máscara de pestañas Ya está Ya está No pasa nada Aplico un poquito más Para la frente La da un pelín Bueno Deciros que He salido de la ducha Hace un ratito Y la piel ya la tenía Hidratada ¿Vale? El contorno de ojos También Es muy importante Antes de aplicar La base de maquillaje Que la piel se encuentre Hidratada Incluso podemos aplicar Primer Después de la hidratante ¿Vale? Y también importante Que llevemos la base Un poquito hacia el cuello No debe de notarse Diferencia Entre el cuello Y la cara Porque la base Debe de ser De nuestro color de piel Pero siempre Para igualar las texturas Pues bajamos un poquito Vale Lo que no ha podido Tapar la base Que es sobre todo Pues mis grandes Ojeras Lo que no ha podido Tapar la base Bueno Pues vamos al corrector Podríamos también Dar otra capita De base En las imperfecciones Pero yo ya Voy a irme a por el corrector Que voy a utilizar El Lasting Finish De Rimmel London Mi tono es el 30 Warm Beige Y lo que hago es que Caliento un poquito El producto Y lo aplico En las ojeras Desde aquí Desde bien al principio Que ahí tenemos Bastantes Bueno Tengo yo bastante En el otro ojo Igual Y también Bajo un poquito Para tapar manchitas Este granito Aleta de la nariz Y con la misma esponjita Difuminamos Ahí Me gusta aplicar Dos correctores Porque las que apenas Tenéis ojeras Simplemente queréis Iluminar un poquito Con un corrector iluminador Os vale Es decir Con uno como el que yo voy a aplicar Ahora después Os vale ¿Vale? Y incluso hay días Que no me veo Con tantas ojeras Y simplemente utilizo Este Pero si quiero Que me aguante bastante Que me Estar bien cubierto Y todo Utilizo dos ¿Vale? Primero el compacto Y después el fluido Que en este caso Es el Fit Me De Maybelline En el tono 20 Y lo aplico Como en forma así Un poquito triangular Debajo de los ojos Para que no abra Un poquito la mirada Un poquito Por el centro del rostro Y volvemos a difuminar Con la esponjita Estoy guapa, ¿eh? Parezco algo raro Ahí está Y esto ya nos va a terminar De... Hombre Las que somos Un poco ojerosas Del todo Del todo Nunca se retira Nunca se quita la ojera Pero Oye Si que se disimula Bastante Con Con el maquillaje ¿No? Nos ayudamos También un poquito Del dedo Además Por si esto fuera Poco Me voy a seguir ayudando Ahora para sellar Este corrector Que termino De difuminarlo ya Para seguir un poquito Iluminando Primero Porque tengo que sellar ¿Vale? Porque si no sello Esta parte Me hacen pliegue Y a las pocas horas Todo lo que hemos hecho Es para nada Entonces voy a sellar Entonces Entonces voy a sellar Con los Polvos de Bed Nights Los tonos Banana Que tengo aquí un poquito Ya en el tapón Y con un pincelito Tal que así Que está de Real Techniques El Setting Brush Pues Voy a sellar un poquito Y esto aparte De sellar Y que no se me mueve El corrector En todo el día Aparte Es que Ese tono amarillito Que tiene Sigue Como iluminando La zona ¿Vale? Como que incrementa Esa luminosidad Que hemos querido hacer Con el corrector Pues este polvito Es genial para eso Y ya que tengo aquí Más polvito Pues sello un poquito La zona T Por aquí Por aquí Por el heredito De la nariz Y la marbilla Y ya nos aseguramos De que los brillos De que los brillos Tarden mucho en salir ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer las cejas Con este lápiz Que también me ha salido En una de las cajitas Es de esta marca Bela Pierre Y nada Yo lo que hago es Un toquecito ¿Vale? Cuando utilicéis Lápiz Mejora A pequeños trazos ¿Vale? Para imitar Como los pelitos No marquéis Tampoco muy fuerte Aquí Aquí Lo mínimo Yo apenas estoy Apretando El lápiz Y ya Conforme me voy Hacia atrás Si aprieto Un poquito más Pero que el principio De la ceja No nos quede Muy oscuro ¿Vale? Ya os digo Que cuando me llegue Esa tercera cajita Os hago un vídeo Hablando sobre las tres cajitas Por ahora Con las dos que me han venido Estoy bastante contenta La verdad que sí Y como este Lápiz Está muy bien El tono me viene muy bien Me parece para las cejas Que está En su justa medida De dureza De cremosidad De no Está ahí muy equilibrado Pero Le falta para mi gusto Y como dirá Un cepillito De este Un gupillo Pero bueno Yo tengo aquí uno a la mano Y lo peino Porque siempre Una vez que hemos hecho Las cejas Para que se Mezcle bien Nuestros pelitos Con el maquillaje Es bueno peinarlas ¿Vale? Si tuvierais Las cejas muy rebeldes Pues también podríamos Aplicar un gel fijador Tanto con color Como sin color Yo lo voy a dejar así Listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a contornear Un poquito Y voy a contornear El rostro Con el chunky bronzer Chunky bronzer De W7 Que es un bronceador En barra Voy a broncear Por aquí un poquito Bronceador Contorno ¿Vale? Una mezcla Pero sutil Y voy a difuminar Con la brochita De Real Techniques La Stipling Esto nos va a dar Un poquito De color Nos va a ayudar A contornear Pero levemente ¿Vale? Es un producto En crema Y además No es nada Pegajoso Ni pringoso Ni nada Se integra Se integra Bastante bien Con la piel Se hace como Un poquito Polvo Y está muy bien Me gusta mucho Ya le queda poquito Lo estoy utilizando Ya a diario Porque ya le queda Nada Para irlo gastando Y de colorete Voy a mezclar Dos Que van a ser Estos dos De Accessorize Que son los dos Como muy así Muy rosaditos Muy rosaditos Voy a mezclar El 8 Que es este tono De aquí Y el 7 Que es un poquito Más alilado Para darle así Un poquito Lo voy a mezclar ¿Vale? Para darle un poquito De viveza así A las mejillas Cojo un poquito De uno Un poquito De otro Y lo aplico Uno por aquí Otro por aquí Estos coloretes Que dan bastante Luz La verdad No voy a aplicar Iluminador En este caso Si quisierais Pues aplicáis Pero estos coloretes La verdad Que dan bastante Bastante luz ¿Veis? Más que pigmentación De que tú digas Oye Tienes que tener Mucho cuidado Que pigmentan demasiado Es más que nada El toque de rosa Por supuesto Pero también Es que da mucho brillo Yo en el otro vídeo Si tenía aplicado Un poquito de iluminador Que era una sombra De esta misma marca De accessories Pero un poquito Pero un poquito Pero un poquito también Para que vierais Para que vierais Como queda Pero En este caso Lo voy a dejar así O bueno Ya que tengo aquí Enlojecer Venga Lo voy a aplicar Lo voy a aplicar Y así recreamos Recreamos totalmente De ese look Porque además Que me estoy acordando Que sí que lo llevas ¿Veis? Están bastante luminosas Pero voy a aplicar La sombra 01 De esta marca También de Accessorize Con la misma brochita Un pelín ¿Veis ahí? Vamos a brillar hoy Shine bright like a diamond Ahí está Y yo estoy viendo Que tengo ahí todavía El puntito este rojo Y me lo voy a tapar Este y este Un poquito Y chicas Y chicos Ya solo nos quedan Los labios Que voy a perfilar Y rellenar Con el 710 De Kiko Este perfilador Que le tengo que sacar Punta ya Tengo un poquito De bálsamo antes Lo voy a retirar Un poquito Para que resbale Pero no demasiado Y me callo Y perfilo y relleno Tengo los labios Ahora un poquito secos La verdad Me he hecho bálsamo Me lo esfolio Y todo Pero es que Como esté Uno o dos días Sin esfoliarme Lo noto muchísimo Me sale en pellejito Y Y soy de las que se los muerde Y es peor Vale chicas Pues así Quedaría Me voy un poquito Hacia atrás Este vídeo Es que lo he hecho Así un poquito A la vez que charlaba Con vosotras No quería entretenerme Mucho Tampoco en editar Ni nada Para que lo vierais Así un poquito En directo Yo también Porque estoy hablando Voy enseñando las cosas Por eso he tardado 20 minutos Pero en vuestra casa Con las cositas a mano Y preparaditas No se tarda Más de un cuarto de hora Y es un look Muy resultón Con este labial Para por la noche Tarde noche Y si es de día Le ponéis un tono Nudo rosado Y va perfecto Espero que os haya gustado Mucho el look Que lo pongáis en práctica Ya me contaréis Si lo hacéis Y os mando un besazo Enorme a todos Y a todos Chao 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 Chao